¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! Mira, mi bola le voy a parar. ¡Auxilio! ¡Socorro! Ni crees que me voy a separar de aquí. ¡Socorro! ¡Auxilio! 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 ¡No me friegue! ¡Mala gente, veja! Yo sí estaba oyendo. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¿Usted no tiene hecho o qué? Yo sí estaba oyendo. ¡Auxilio! ¡Socorro! pero ya me llamo el clitinito el rebolledo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja